También, que no están en el informe, que me parecen muy importantes, que me gustaría si me permite sacarlo, porque es realmente un dato demoledor el que se plantea. De las 3.000, cerca de 3.800, cerca de 4.000 casillas, de las 18.000, es decir, un poco más del 21-22%, al menos un funcionario fue tomado la fida. Al menos un funcionario fue tomado la fida. Estamos hablando de la fila. Ah, gracias. Oiga, yo usted la conozco. ¿Mandé? Usted la conozco, usted es artista de la fila. Sí, hace mucho tiempo. No, a ver. No los voy a quedar arreglazos aquí. No, no, mi carrera es más que de los arreglazos ayer. Cumplí 75 años de trayectoria artística. Pero yo a usted también lo conozco. Ahí estamos en la misma. No, 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 no. Bueno, el tema acá es estas casillas, estos funcionarios de casillas, de dónde vienen, pues de las zonas donde el voto estaba más competido. Es decir, ¿cuál operativo había? Era inhibir la participación, incluso amenazar por teléfono para que no se participaran. Ya estaban listos puestos en la casilla los reemplazos para poder hacer los trucos, los favores, los arreglos.